Ves esta wea, yo no soy homosexual Que cosa? Hay tres weones sin polera luchando Jajaja En una pieza weon Se tocan? Jajaja que esta pasando weon? Se tocan entre ellos? Esta como engrifado ese weon Se tocan entre ellos weon? Sin polera? Mira weon le toco el poto weon No que mal Como que que mal? No que mal Que paso ahi? Que paso ahi? No que mal Que paso ahi con los amigos homosexuales? No los hombres nos dejo el toque entre ellos No me los dejo el toque el treo Jajaja ya Ya weon Me dejo wequereque Por que se goviendo weon ya un minuto? Por que se estan sacando la chucha parece? Lo principal Como por el sacanel? Es como ustedes con tus amigos así Oye sacamos la polera y nos pegamos cierto? Eeeh Una buena actividad en amigos ya sabes En familia Amigos sacamos la ropa y me vean unas pelotas Amigos No 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 Gracias.